Y empate, aunque sabe, prácticamente derrota de la Unión Deportiva a las Palmas ayer recibiendo al Numancia. Además con una acción que podría traer consecuencias graves para la Unión Deportiva. Yuna Tambiera venía ya picado con un A y expósito en esa acción. Apenas dos minutos después se producía una jugada que iba a terminar con los dos jugadores expulsados. Intento de regate y juzguen ustedes lo que ocurría después. El caso es que el colegiado del encuentro expulsó a los dos y en el acta refleja que hubo manotazo del jugador visitante y cabezazo de Yuna Tambiera. Que recuerden ha sido expulsado en otras dos ocasiones. Así que podría perderse algunos partidos, no solo uno, en el futuro de la Unión Deportiva.